Es un noticiero, Prensa Radial, SR Radio, en Prensa Radial, el análisis político del momento. Gracias, Prensa Radial. Agropecuaria. Reforzaremos el objetivo de regresar a San Renova, chatarrizaremos las herramientas de nuestros agricultores, las cambiaremos por nuevas para que puedan producir más y mejor. Facilitaremos créditos para equipos y maquinaria en las mejores condiciones para nuestros campesinos y para los medianos y grandes productores. Crearemos escuelas de excelencia cercanas a las comunidades para que los niños no tengan que caminar tanto, que nos lleguen cansados. Bien, esta es la parte del discurso del presidente de la República, Freddy. Buenos días, bienvenido. Y también a Carlos, bienvenido. Bueno, si el presidente habla de la minga agropecuaria y de cambiar las herramientas antiguas de los campesinos y agricultores, ¿eso significa una direccionalidad diferente políticamente? Desde el discurso, claro que sí. En ese momento se tiene clarísimo la visión del nuevo presidente, pues está mostrando una predisposición hacia la agricultura, lo que no ocurrió en el gobierno anterior. No se habló tanto, no se priorizó tanto la agricultura. Ahora se habla ya de priorizar la agricultura, de visibilizar a los agricultores, de entrar con crédito asequible, de entrar con mecanización agrícola, de lo que se acaba de entender, chatarrización de herramientas viejas en agricultura. Obviamente, eso también tiene que ir de mano con lo que tiene que ver con capacitación de los agricultores, que tanta falta hace el componente técnico, tecnológico en la agricultura, para mejorar no solamente y hacer más eficiente no solamente al sector, sino asegurar con esto mejor calidad de vida al sector rural. Recuerde usted que el Ecuador, en la agricultura, en el campo, en el agroecuatoriano, el 50% de la población que lo evita vive en condiciones de pobreza, en un sector donde no debería ser así, donde debería ser un emporio de producción, como ocurre en otros países, vecinos incluso. Entonces, acá, mire, tenemos una perspectiva, por lo menos desde el discurso, bastante prometedora. Claro. Ahora, Carlos Lazo, ¿cómo ustedes observaron el discurso del presidente de la República? Porque los andamiajes agrícolas y ganaderos tienen que tener también una fortaleza política de un gobernante. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pablito. Bueno, como decía ya Freddy, ya es hora de que las autoridades y los gobernantes nuevos, que el día de ayer se posesionó, lo miren al agro como una oportunidad para poder levantar la economía de este país. Sabemos de que damos de comer a toda la población ecuatoriana, nuestros agricultores, ¿no es cierto?, y están con una perspectiva y una visión, ¿no es cierto?, de la esperanza que tienen puesta en este líder y en este nuevo gobierno de poder mejorar su calidad de vida en las condiciones técnicas que se pueda ayudar a nuestros agricultores. Claro, y hay una circunstancia, y te consulto, Carlos, y también a Freddy. El presidente habló, claro, la minga, él habló de chatarrizar y entregar herramientas nuevas, pero algo fundamental dijo, todo con la gente, se va a consultar a la gente qué tipo de ayuda o de soporte necesitan para poder prosperar. Eso significa que ustedes como profesionales también deben de dar información para que pueda ser receptada por el presidente de la República. Por supuesto, y es justamente lo que vamos a hacer esta mañana, hemos traído un pequeño compendio de algunos datos importantes para poder aportar con datos reales, con datos económicos de lo que es la parte agropecuaria, sobre todo para la provincia nuestra, para la provincia de Loja, que también tiene un amplio porcentaje de gente que trabaja y que sostiene a la provincia, y que también es recordar que nosotros somos unos grandes consumidores, por excelencia, acá en nuestra provincia, de productos alimenticios, los cuales no necesariamente se producen en Loja, pero que se los consume a diario. Entonces, eso también es salida de recursos. Si recordamos, hacemos la comparación con el país, el país pues siempre evita que los dólares salgan para que se sostenga la dolarización, pero acá en Loja nos podemos dar cuenta que de lo que consumimos, el 80% prácticamente de este dinero sale hacia las provincias vecinas. Por darle un ejemplo, por ejemplo, en lo que tiene que ver al consumo de huevos en la provincia de Loja, el 90%, el 90% de este rubro viene de la provincia de Tunguragua y de la provincia de Manaví. Es un asunto que perfectamente se lo puede captar y realizar acá en Loja. Estamos hablando de casi 4.600.000 dólares anuales por concepto de consumo de huevos. Consumimos 23.000.000 dólares por concepto de consumo de carne de pollo al año en Loja. Loja, ciudad. O sea, consumimos y pagamos lo que no es otro mercado. Consumimos y pagamos 23.000.000 dólares por pollo, 4.600.000 por huevos, 10.700.000 dólares anuales en carne de cerdo y 19.800.000 dólares por el rubro leche, entre leche, quesillo, queso, mantequilla. Los lojanos, hablo de la ciudad de Loja. ¿A qué se sacan estos datos? En base al per cápita nacional de consumo de cada uno de estos rubros. Tenemos un consumo per cápita año de 35 kilogramos de pollo por persona y por año. Tenemos un consumo de 140 unidades de huevos, 13 kilogramos de carne de cerdo por persona y por año, 120 litros de leche por persona por año acá en Loja. Y tenemos un gasto aproximado de 2.55 dólares en lo que tiene que ver con verduras, vegetales, hortalizas, lechuga, choclo tierno, zarandaja, frejo, todas estas cuestiones. Mírese, ese dato bajísimo, 2.55 dólares por semana y por persona. Pero ya cuando usted lo eleva al año hasta que per cápita, tiene usted 27 millones de dólares adicionales. Si sumamos todos estos rubros, 5.000, pollo, leche, huevos, cerdo, hortalizas, llegamos a la friolera de 87 millones de dólares que se consume acá en Loja, plata que sale de los bolsillos. 87 millones de dólares que se nos van a otros mercados. Se van el 80% a otras provincias de rentabilidad. Ahora, se habla mucho de cómo potenciar Loja, de cómo potenciar, que se busca por la parte de la cultura, que se busca que tenemos que ser emprendedores. Por otro lado, dígame usted si la cultura está en capacidad de generarle 87 millones de dólares a la provincia de Loja. Eso le consulto a Carlos. ¿La cultura puede potenciar esos 87 millones que consumimos y lo entregamos a otros mercados nacionales? Sabemos de que, y hemos tenido ya, Pablito, en ciertas conversaciones, y como estaba la pregunta, lo que es, a ver las herramientas necesarias que tiene que darse en el campo. Y no solamente las herramientas necesarias que hay que preguntarle a nuestro campesino. Hay que darle las herramientas necesarias a las autoridades que gobiernan nuestra provincia y nuestro territorio. Y esa herramienta y ese machete y esa lampa debe ser necesariamente, con las cifras que nos da Freddy, definitivamente hay que cambiar, no solo las herramientas, sino el chip de los gobernantes de nuestra provincia, Pablito. O sea, en otras palabras, ¿tenemos la capacidad para producir nuestros propios alimentos para consumirlos? Eso sería. En un 50%, 60% podemos hacerlo. Tenemos suelos, climas. Climas. Pero tenemos la infraestructura. Tenemos. A lo mejor en este momento no tengamos para producir el 100%. Pero sí podemos plantearnos como proyecto de desarrollo local, cantonal y provincial, empezar captando el 20%, por ejemplo, de esto. Empezar a producir el 20% de lo que nos comemos. ¿Sí? O subir del 20% que a lo mejor producimos al 40% y es un logro. Freddy, te entiendo. O sea, consumir y que ese recurso sirva para potenciar la industria en la provincia. Claro. Porque el circulante que tiene que existir, la carencia que tenemos en nuestro mercado lojano es de que no tenemos para gastar. No hay ingresos de dólares para poder consumir. Entonces, todo le estamos dando. Por eso es rentable Machala, Saracay, Balsas, Tungurahua, Guambalito, Guambaló, Elagoñán. Son emporios de producción y que nos proveen de todo, mientras nosotros todos los dólares. Por eso en Loja vemos la escasez de dinero para poder tener este consumo, ¿sí? De emprendimiento, de poder mejorar la calidad de vida. Cuando todo se nos fuga a otras provincias. O sea, el mercado de Loja es interesante para las economías nacionales. Doctor René Lituma, quería un breve momento intervenir también, doctor. ¿Por qué le llamó la atención las cifras que dio Freddy o lo que estamos hablando en este momento aquí? No, las cifras ya las conocíamos. Freddy ha hecho el análisis y lo hacíamos la noche anterior a esta entrevista, conversábamos con él. Y estas cifras ya no las dio hace unos días atrás Freddy. Y yo lo que siempre digo y lo que siempre trato de transmitir a la gente a través del programa y todo lo demás, es que, o sea, Loja tiene salidas. Especialmente en la parte agropecuaria tiene muchas salidas. Pero se debe ir diseñando este plan agrícola y pecuario en nuestra provincia a través de un aparato productivo que podría venir del mismo municipio o de los mismos gas parroquiales, gas cantonales, donde ya tengan un conocimiento de estas cifras claras de que se puede producir, ¿para qué? Para el consumo interno mismo, ¿no es eso? Claro, no, no, las cifras que nos da Freddy, más allá de la cuestión de qué es lo que se consume en la provincia de Loja, es alarmante. Estamos hablando cerca de 100 millones de dólares que generaría una cantidad significativa de fuentes de trabajo. Pablo, por supuesto. Le topé 5 rubros. 5 rubros, 5 rubros, falta más cosas. Hay mucho más en la parte industrial, en la parte agrícola y pecuaria industrial, pueden venir muchas otras cosas más. Pero tenemos que ir cambiando el chip, como tú lo decías anteriormente, el diseño de la parte agropecuaria en nuestra provincia, pero por sobre todas las cosas. Creo que los protagonistas y la visión de esos protagonistas ya debe ir enfocada en esta dirección. Ahora, Carlos, ¿qué pasaría si entramos en una política de nacionalizar el consumo y también la parte productiva de la provincia de Loja? Sí, nacionalizar en el sentido de decir, Lojano consume lo que produce la industria lojana. Bueno, mira, la campaña consume nuestros productos ecuatorianos, ¿cómo ha dado éxito? Y si sabemos que los lojanos tenemos una oportunidad, ahí está el vivo ejemplo de Ile. Si vos vas a la tienda y ves una especería de la costa, ¿qué prefieres? La especería de Ile. Entonces, el mercado lo tenemos. La direccionabilidad de poder consumir lo nuestro está dado. Y cuando los lojanos se proponen, consumen lo nuestro. Ahí está un factor determinante de cómo Ile ha ido construyendo su activación de este marketing en el mercado, donde ya hay preferencia de Lojano. Estés en Quito, estés en Ambato o donde estés, tú dices Ile y a la horchata la consumes. El café o el alineo, que es más rutina, o el sabor o el comino. Entonces, sí podemos hacerlo. ¿Y por dónde vienen estas cifras que hemos estado conversando con Freddy? ¿De dónde viene? Es la nueva propuesta que tiene que existir para los nuevos gobernantes en el año 2019. No puede seguir siendo Loja la capital cultural de la infraestructura y del cemento. Tiene que ser la capital donde diseñemos la fórmula, como nos decía René, de estas nuevas oportunidades para los gobernantes y la nueva oportunidad que tendrán los emprendedores y las familias campesinas para poder hacer progreso y desarrollo en nuestra provincia. Freddy, estamos hablando de poder construir el sueño Lojano. De la inversión económica y de la rentabilidad. Nosotros mismos. Nosotros mismos a través de otra visión. A través de dejar a lo mejor ideas que no son necesariamente correctas, sin ser tampoco despreciables. Mira, entrar en un asunto cultural, por supuesto, es una tradición de Loja el asunto de la cultura. Tratar de entrar en un proceso de desarrollo de la parte turística, me parece también muy importante, necesario para Loja. Pero yo le pregunto a Pablo, cultura, turismo, ahorita, ¿están en capacidad de aportarnos 87 millones de dólares cada uno de ellos? Imposible. La agricultura lo hace. No es que esto va a generar, no, lo hace. Los lojanos pagamos esto, en estos cinco rubros que le topé, que son básicos también, 87 millones de dólares todos los años. Compramos en otros mercados. Compramos en otros mercados. ¿Qué pasaría si los fortalecemos? ¿Qué pasaría si logramos solamente abarcar el 50% de esto? Que no lo daría ni la cultura. Nada. Estaríamos incorporándole a la economía lojana más de 40 millones de dólares anuales. ¿Sabe lo que significa eso? He hecho esto, tiendas, hecho esto, granjas, las granjas que necesitan veterinarios, veterinarios que necesitan productos, maquinaria, industrialización, tecnología, empaques, propaganda para los medios de comunicación para poder vender esta producción. ¿No le parece a usted que se empieza a mover y a dinamizar la economía de Loja desde el rubro que ya lo estamos haciendo? No un esperar que, ojalá, la gente trabajemos 10 años para ver si despegamos el turismo. Eso yo ya lo vengo viendo hace años. Claro, Freddy, pero allí usted haría temblar a lo que sería la parte económica de la provincia de la SOI, porque la SOI prácticamente vende cantidades significativas de productos en el territorio de la provincia de Loja. ¿Qué pasaría si Loja ya no depende, por ejemplo, de la nutrileche de la provincia de la SOI y genera su propia leche? Es que es lo importante, ese es el reto, tener que producir nosotros nuestra propia leche, nuestros propios huevos, nuestro propio cerdo, nuestra propia carne de gallina. ¿Para qué? Para ser competitivos. Primero sacar un producto de calidad para competir con lo que nos está entrando la provincia. Pero, Pablito, ya tenemos ejemplos de empresas lojanas como Pollos Frank, ¿no? Inversión ya en una industrialización, en manejar cadenas de frío, en mejorar la calidad del servicio para poderlo atender al consumidor. ¿Y dónde se produce ese pollo? En la parte baja de Cajanoma, yendo a Rumicitana. Entonces, ya tenemos en algunos ciertos valles, Catamayo, el señor Serrano, un gran avicultor de muchos años, yo creo que iba a cumplir 30 años produciendo pollo de carne. Sí, por ejemplo, ya topando el tema de pollo estrictamente, si vamos a camales, que yo trabajo en camal, le puedo hablar de esto. De los cinco camales avícolas grandes que tiene la ciudad de Loja, uno de estos faena su propia producción, que es justamente Pollos Frank, y cubre cerca del 50% de la demanda. Los otros cuatro camales le cubren el otro 50% de la demanda, y eso viene de balsas, viene del oro. Entonces, en avicultura, sí se puede, miren, en avicultura ya la empresa privada, los empresarios lojanos lograron llegar al 50%, en el resto de lo que estamos caídos. Claro. En el resto. Pero, ¿por dónde viene, Pablito, esto? O sea, ¿por qué tenemos estas cifras? Es porque estamos, hemos tomado la decisión de hacer nuevas propuestas para nuestra provincia. Y estamos, yo creo que las nuevas autoridades deben llevarse estas sugerencias, estos proyectos que son realmente, que van a hacerse poder hacerse efectivos, van a mejorar la calidad y la economía. Pero, Carlos, ¿cuándo presentan estos proyectos y estos informes? Porque, por ejemplo, las cifras podrían hacer reaccionar a cualquier líder político en el sentido de que hay una depreciación económica y que se está fugando parte de los dólares de la provincia. Muchos, muchos, muchos dólares. Bueno, queremos de que ojalá con las nuevas autoridades estatales ir haciendo la propuesta de que se pueda ir haciendo, incluyendo este tipo de proyectos en beneficio de nuestra ciudad. Y ahí estamos ya, creo que unos días más, planteamos ya una propuesta regional de la reactivación del café como una actividad del sector campesino de nuestra tierra, ¿no es cierto? Como una oportunidad para poder elevar los ingresos de la familia campesina. Y te puedo también contar, el día martes estuvimos en un convenio que ha existido, que no siquiera hemos sabido los lojanos, entre el MAGAV de Francia, ¿sí? El Ministerio de Agricultura de Francia y el Ministerio de Agricultura de nuestro país, donde ya se ha tenido un trabajo de un año en la denominación de origen de nuestro café lojano. Estas son buenas noticias, Pablo, yo creo que hay que contarlo y sentirnos orgullosos. Por fin vamos a defender ese café lojano de altísima calidad y no va a ser pirateado, no es cierto, pirateado, pero con una denominación de origen. ¿Qué es la denominación de origen? Es toda la cultura que han tenido nuestras familias campesinas en poder hacer rico, grande este sabor de nuestro café y las labores culturales, ancestrales, que han pasado de generación en generación y hoy vamos a tenerlo. Finalmente, yo les pediría simplemente cambiar el chip también de la mente de nuestros agricultores, de nuestros campesinos. No decirles simplemente agricultor y campesino como algo rural, sino como empresarial. Como empresarial, sí, justamente. Y allí estaría el éxito también de la provincia de Loja. Esa es la visión, es la visión tratar de ver a los emprendimientos ya, emprendimientos rurales. Como empresas. No únicamente como fincas de campesinos a los que tenemos que ir a ayudar o a dar asistencialismo, esto es como emprendimientos rurales. Carlos. Que la organización que es débil en nuestra provincia vea una oportunidad que organizados podemos emprender y tenemos ya un mercado. No tenemos que ir a exportar para poder también. Es una oportunidad el mercado internacional, pero el local es más grande. Perfectamente. Carlos Lazo y también Freddy Cueva y el doctor René Lituma estuvieron aquí. Interesante los datos, me quedé sorprendido con los datos que nos entregó Freddy Cueva y esperemos que ese trabajo que lo van a presentar haga reaccionar no solamente al periodismo, sino también a las autoridades y al poder político de la provincia de Loja. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. A usted muy amable, gracias. Gracias, Pablo. Carlos, gracias. Vamos a una breve pausa, más adelante estará el licenciado Freddy Bravo. Música y Cultura, SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es Música y Cultura, la nueva forma de comunicación intercontinental.